Todos los productos de canasta básica estarían grabados con el 1% y todos los insumos, porque lo que hicimos fue una cadena. Entonces, desde el señor que sembró las papas hasta el que lo vendió en el supermercado, paga 1%. Eso quiere decir que el consumidor final solo va a pagar un 1%. Las exportaciones están exentas del pago del IVA. La Caja Costa Rica y el Seguro Social está exenta. Las municipalidades están exentas. Todo el sector público está exento. Está exenta la Cruz Roja, está exenta los bomberos, están exentos muchas organizaciones sociales. Bueno, a partir de ahora, de todas esas que le cometen, solo las instituciones públicas van a pagar impuestos del IVA. Por ejemplo, las obras del Escrito Santo están exentas. Tampoco van a estar grabadas en este. Entonces, hay que tener claras dos cosas. En el caso del IVA y en el caso de todas las exoneraciones que existen, son decisiones de la Asamblea Legislativa, no son decisiones del Poder Ejecutivo. Tiene que haber una ley para exonerar. Y esas leyes pasaron por la Asamblea Legislativa y fueron los diputados quienes decidieron qué se exoneraba y qué no. Nosotros hicimos exoneraciones que estaban incorporadas dentro del proyecto de ley cada costarricense del Seguro Social porque está exonerado por norma constitucional. Se exoneraron una serie de entidades como Bomberos, Cruz Roja, las municipalidades, etc. El primer texto tiene todas las exoneraciones que se habían dado. Los diputados se encargaron de meter las asadas, de meter las puntas de educación, de meter obras del Espíritu Santo, de meter las sillas de ruedas y meter una serie de asociaciones adicionales.